Estamos en esta parte en la que uno intenta organizar las cosas junto a la gente con la que trabaja, que también estamos tratando de que la dirigencia, terminemos de cerrar lo que es el cuerpo técnico y todo lo que se nos avecina es muy competitivo, así que preparándonos. Lo que tenemos que hacer es analizar, es ver, hacer nuestra parte también y después cotejarla con las posibilidades del club para ver qué podemos armar para un torneo que se avecina, que va a ser muy duro, que va a ser muy competitivo. En un año y un mercado muy duro para todos, intentaremos como siempre hacerlo mejor, que la idea es intentar mejorar lo hecho el año pasado para que Germinal pueda dar pasos más firmes en esta categoría. ¿Cuándo comienza la pretemporada? Está pactada para el 1 de febrero, estamos bien en cuanto a tiempo porque encima se corrió una semana la fecha del torneo, traccionando cosas que tienen que ver con armar y hacer de esto lo mejor posible, lo más profesional posible, que esa es la idea. El gran desafío es intentar profesionalizar nuestro paso en esta categoría. Y después, bueno, también intentar ser certeros en los nombres que necesitamos para volver a encolumnar al equipo del Federal A, que esa es la tarea más difícil porque en esa ya también tiene que ver mucho el tema del presupuesto. Habíamos pensado siempre en la posibilidad de que tengamos un jugador por línea que refuerce nuestro andamiaje, digamos, la cantidad de gente, de los chicos que quedaron, más los que se pueden sumar que también son de la zona. Así que, bueno, sería importante para nosotros poder conseguir esa posibilidad y armar nuestra propia identidad con un equipo que nos represente de la mejor manera.